Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más al rojo que nunca. Y siempre traemos invitados muy especiales, siempre los traemos, pero en esta ocasión yo creo que el invitado supera a todos los demás. Además de ser un gran hispanista, de ser una persona que defiende los intereses de su país con mucha firmeza, es una persona que tiene una relación muy íntima no solo con España sino con Hispanoamérica. Estamos hablando nada más y nada menos que del embajador de la República de China, Taiwán, don José María Liu. Buenas noches, don José María. ¿Cómo está Jesús? Todo bien, pero tenemos que ser humildes. Ya estamos todos, ¿está José María y Jesús? Jesús, la familia sagrada. La familia sagrada. Don José María, usted es una persona que en su labor diplomática ha tenido una relación muy intensa con Hispanoamérica y además yo creo que eso le ha afectado también a su forma de ser porque parece más usted un hispano. Yo soy de Taiwán, es más latino, más latino, más latino, sí, 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 mucha influencia por este idioma español y también por la cultura española, mucha influencia para toda mi vida. ¿Y qué es lo que le más le gusta de España? España, yo creo que... Aparte de jamón. No, me gusta más, digo en serio, la gente, sí, porque españoles, taiwaneses, somos mucho en común, somos, digamos, muy familiares, quiere decir, somos considerados mucho la familia. Por ejemplo, aquí en Nochevieja, una reunión familiar y allá en Taiwán, Nochevieja, digamos, de calendario lunar, también una reunión, digamos, familiar. Los que no trabajan, por ejemplo, a lo mejor lejos de esta ciudad, sí o sí tienen que regresar a tiempo para esa cena. Ese considero que no sea algo en común entre españoles y taiwaneses. Porque además no solo hay en común comportamiento, sino que históricamente España y Taiwán, la antigua Formosa, pues han tenido muchísima relación. Cuéntanos usted la relación tan intensa que ha tenido Taiwán, antiguamente Formosa, con España. Sí, con mucho gusto, porque, no sé, la conexión histórica entre Taiwán y España, yo puedo decir, no, o sea, una, digamos, una conexión histórica interesante. Porque España, una colonia de España en una parte pequeña del norte de la isla de Taiwán, digamos, en total 16 años, en el siglo XVII. Quiere decir, entre 1626 hasta 1642, en total más o menos 16 años. Y en aquel momento existió la gobernación de Formosa Española. Esa gobernación fue una colonia del Imperio Español durante el reinado de Felipe IV, interesante, que se ubicó al norte de la isla de Taiwán. En aquel momento, la isla de Taiwán llamada por los navegantes ibéricos Formosa o Isla Hermosa. Sí, y la zona, la zona, bajo control, digamos, español formando una gobernación dependiente de la Capitanía General de Filipinas. De Filipinas, del virreinato de Nueva España. Nueva España. Usted, historiador. ¿Y qué vestigios quedan de esos asentamientos españoles en su país? Yo quería hablar de una cosita interesante, porque ahora en Taiwán hay unos nombres, hay unos nombres, digamos, no sé, españoles de unas ciudades o pueblos. Por ejemplo, no sé, San Salvador, ahora se llama Quirón, sí, y Santo Domingo, ahora se llama Tansui, y San Lorenzo, ahora se llama Soho, y Santiago, ahora se llama Santiago, quiere decir, con la fonética, no sé, es como traducir a China, ¿no? Aquí en casa, en Taiwán, porque según mi conocimiento, recientemente, y podemos decir, ahora mismo, hay, digamos, no sé, un equipo conjunto de los arqueólogos taiwaneses y españoles, allá en esa parte, en San Salvador. En esos asentamientos. Sí, en ese asentamiento español, están haciendo, digamos, no sé, investigación, y aquí dice que no sé, hasta el momento, las investigaciones han descubierto los restos, los restos de tres personas atutas, y las características de los huesos encontrados, y los métodos de enterramiento, han confirmado su procedencia europea, española. Y además, las excavaciones realizadas, también han permitido encontrar los cimientos de la iglesia de todos los santos. Interesante. No, 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 muy interesante. Pero, lo más interesante sería cuando, tanto los portugueses, cuando llegan a Formosa, y luego llegan los españoles, ¿qué es lo que buscaban allí en Formosa? ¿Qué es lo que podían encontrar los ibéricos en Formosa? ¿Y qué es lo que buscan en la actualidad, puede buscar un español también en Formosa? Yo creo que no sé, o sea, dos motivos. El primer motivo, sí o sí, digamos, no sé, sobre aumentar los negocios y el comercio. Y el segundo, es expandir la religión católica por Oriente. Porque no sé, yo siempre digo que no sé. Porque usted es católico. Yo soy católico. Yo soy uno de los pocos católicos tavaneses. O sea, que tuvieron éxito los españoles con su llegada. Por ejemplo, usted es el ejemplo. Yo puedo ser un ejemplo, digamos, interesante. Y además se llama José María. Por eso, por eso. Y yo puedo ser, digamos, el único tavanés que se llama José María. Pero yo quiero aquí, digamos, explicar un poco. Porque la primera iglesia católica de Taiwán, llamada Basílica Wanchin de la Inmaculada Concepción, interesante, fue construida por el padre de la Orden de los Domínicos, Fernando Sáenz, en 1863, quien llegó a Taiwán desde Filipinas. Y la iglesia recibió la denominación de Basílica, otorgada por el Papa Juan Pablo II en el año 1984, siendo la primera iglesia de Taiwán en recibir el título. Hoy en día, porque su santa, digamos, el día de santa es, digamos, 8 de diciembre. 8 de diciembre. Sí, Inmaculada Concepción. ¿Usted sabe por qué se celebra el 8 de diciembre? Inmaculada Concepción. Sí, la Inmaculada Concepción se celebra precisamente por el famoso milagro de Empele, cuando Dios fue español y salvó a los españoles de los herejes holandeses ahí en Francia. Y ahora, en esa fecha, en esa Basílica Wanchin, digamos, aquí dice que no se realiza una peregrinación, digamos, en la Basílica que es seguida por numerosos fieles. Interesante. No, la verdad que muy interesante, porque además hay que decir, claro, que no solo hubo asentamientos españoles, sino que la influencia de Filipinas durante más de 300 años que estuvieron los españoles, había un comercio intenso tanto con la China continental como la actual Taiwán, antes llamada Formosa. Y en cuanto al comercio, precisamente lo que estábamos hablando del comercio, que en su momento, pues esos navegantes fueron estableciendo con las diferentes islas, hemos dicho China, por ejemplo, de China se sabe mucho que llegaron los mantones de manila, las porcelanas. Eso, la seda, la seda, la seda, los biombos de Japón, etc. Sí, sí, coserana. ¿Qué es lo que verdaderamente comerciaba antiguamente lo que es Taiwán con España, con el resto del mundo que era en su momento Europa y América? Yo digo que no, o sea, a partir de ese momento, quiere decir, del siglo XVII, ya empezamos, relaciones comerciales, y el comercio entre España y Taiwán se ha seguido manteniendo, digamos, hasta hoy, hasta hoy. Y los productos probablemente conocidos en España como Made in Taiwán. Sí, yo creo que aquí la gente… Hay que hacer una pregunta. Sí, dígame. Porque yo antes, cuando compraba una prenda, siempre pondría Made in Taiwán, y ahora me pones Made in China. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo puedo explicar un poco, porque Made in Taiwán es el símbolo de caridad, y lo demás yo no puedo hablar. Pero ahora queremos que no solamente hacer en Taiwán, también crear en Taiwán. Explico, por eso todo queremos, digamos, mejorar. O sea, que Made in Taiwán es el símbolo de garantía, de calidad. Símbolo de garantía y calidad. Y Made in China no se sabe. Yo no puedo decir. Eso no seas malo, no seas malo. Ya lo he escuchado, amigos. Cuando vayan ustedes a comprar y pongan Made in China, pues seguramente que se pongan una camiseta y antes de ponerse la por la cabeza ya se ha roto la mitad la camiseta. No, yo no digo yo. Pero, eso lo digo yo, lo digo yo. Pero si ustedes ponen Made in Taiwán, pues seguramente que se van a comprar en condiciones. Don José María, háblenos de su país. ¿Cómo es actualmente Taiwán? Porque sabemos que después de la famosa revolución se rompe el país en dos partes y Taiwán tiene un crecimiento espectacular. Se convierte en uno de los tigres de Asia. Y ahora mismo, ¿cuál es la situación de Taiwán? Taiwán, yo puedo explicar un poco más o menos la historia, digamos, de la República de China, Taiwán. La República de China se fundó primero en 1912. En aquel momento la primera república en Asia. Y luego, digamos, después de, digamos, no mucho tiempo y luego finalmente, digamos, por ejemplo, la segunda guerra mundial contra la invasión de Japón y luego guerra civil. Y luego en aquel momento perdió el generalismo de Chiang Kai-sheh en la guerra civil. Y luego en 1949 se fundó la República Popular de China. Pero en aquel momento Chiang Kai-sheh con sus tropas, con sus soldados, con sus seguidores se trasladaron a Taiwán. Y Taiwán, yo puedo decir, después de tanto tiempo, quiere decir, entre 1949 hasta 2019, Taiwán ahora ya podemos decir que, como acabo de mencionar, tuvimos el milagro económico. Como cuatro tigres de Asia y luego ahora yo puedo decir que Taiwán somos ahora un país totalmente democrático y libre. El sistema es totalmente democrático y libre. Y ahora yo puedo decir una cosa. En Taiwán estamos orgullosos de estos valores universales, quiere decir, democracia, libertad y respecto al derecho humano. Y, bueno, usted ha contado ahora mismo que el país se rompe en dos y tiene Taiwán, tiene un hermano gigante, cada vez más gigante. Sí, un primo gigante al lado, pero con una actitud hostil hacia nosotros. ¿Por qué hay esa actitud hostil de la China continental con la China isola? Yo puedo decir una cosa, todo depende del sistema político. Sí, porque Taiwán acaba de decir que no es sistema político, es totalmente democrático y libre. Y China continental, aunque ahora el sistema económico ya totalmente capitalista o comunista con el estilo capitalista. Pero de todas maneras, no sé, su sistema político totalmente comunista. Eso nadie duda, no sé, por eso yo siempre, no sé, hablo con los amigos españoles. Por ejemplo, yo, mi papá fue discípulo de Chiang Kai-shei. Mi papá se fue a Taiwán con Chiang Kai-shei. Yo nací allá en Taiwán y nací después de mi nacimiento, que es después del primer momento de mi nacimiento, yo ya con el aire de libertad y democracia. Entonces, ahora yo ya tengo más de 60 años, difícil para retorcer. Por eso, ese, para mí, yo siempre digo, la única diferencia es eso, el sistema político. Porque para mí, si una vez, si China con el INDAC ya adopte la política, digamos, no sé, de democracia y libertad, yo creo que es muy fácil. Entre ambos lados del estrés de Taiwán, muy fácil para acercarnos. Pero ahora, yo creo que no, todavía falta de tiempo. Falta de tiempo, poco a poco se irá trabajando. Por eso, el pueblo de Taiwán queremos ahora mantener el status quo. ¿Qué quiere decir status quo? Quiere decir la situación actual. Ese, para nosotros, yo creo que no sea, queremos que no sea, vamos a continuar. Vamos a conseguir el mejor desarrollo económico. Vamos a tener una competencia, pero con competencia económica, para que cada uno, digamos, de ambos pueblos… Una competencia lícita. Sí, y luego cada uno pueda tener una vida económica mejor. Bueno, la verdad que con el hermano continental, pues ustedes han tenido claras diferencias. Pero, ¿qué supone, por ejemplo, para el funcionamiento del sanitario internacional, la ausencia de Taiwán en una reunión tan importante como la de la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud? Sí, eso yo quiero hablar un poco, porque no sea, por la oposición de China continental, nos impide nuestra participación, digamos, en la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará próximamente en la segunda quincena de este mes, de mayo, en Ginebra. ¿A ustedes se les prohíbe, como país soberano, asistir a una asamblea que es muy importante porque la salud… Sí, yo creo que tiene que afectar al conjunto de la humanidad, ¿no? Por eso yo digo que la salud no tiene que tener fronteras, porque sobre todo, ¿no? O sea, la Red Transnacional de Seguridad Sanitaria y Prevención de Enfermedades Infecciosas, que no entiende de frontera. Eso es importante, me explico, porque yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, en el año 2003, digamos, ¿no? O sea, apareció el brote de SARS. Yo creo que aquí escucharon eso, ese síndrome respiratorio agudo grave. En aquel momento, Taiwán no fue miembro de la Organización Mundial de la Salud. Por eso no tuvo la ayuda necesaria y lo que provocó numerosas víctimas inocentes. Y la sociedad internacional no puede permitir que solo por consideraciones meramente políticas, hechos detrativos puedan producirse. Por eso queremos, digamos, si es posible, hacer una aclamación que no sea el mundo entero considere que este asunto es un asunto importante. Porque sobre temas de la salud no tiene que tener, digamos, no sea frontera. No tiene que haber fronteras, porque al final una pandemia que sugera en Taiwán va a afectar al resto del mundo. A todo. Al resto del mundo. Eso. No solo a China, sino al resto. Porque ahora, por lo menos, ahora en Taiwán hay comerciantes españoles, hay pegarios españoles. Sí, por eso, eso quiere decir... Nuestroamericanos, chinos, japoneses, tailandeses. Todos los países. Jesús, usted sabe que Taiwán somos un país muy serio. Por eso queremos trabajar conjunto con los otros países del mundo. Para, digamos, no sea, para que no sea cualquier, digamos, no, llamamos epidemia o enfermedad infecciosa. Si, una vez suceda, podemos, digamos, no, o sea, todos juntos para contraatacar. Bueno, ustedes desde el 2017 fueron los observadores en las sesiones anuales que había de la AMS. No, hasta 2017. Hasta 2017. Ahora, ¿no nos dejan ser observadores? A partir de 2017 hasta 2018, hasta este año, digamos, no sea, por la presión de China continental, digamos, no sea, ya no pudimos, ya no podemos participar. No podéis participar. Sí, porque no sea todo por la presión de China continental. ¿Y qué opina el resto de países occidentales? No, yo digo que no sea, ahora estamos, digamos, no sea, también muy agradecidos. Porque usted sabe que, no sea, en cada parlamento tenemos grupos de amigos. Por ejemplo, no sea, presidente de grupos de amigos, de, por ejemplo, de Alemania, de Francia, de parlamento europeo y de Reino Unido. Y aunque no sea, aquí en España, el presidente, digamos, de amigos, independientes, parlamentarios, ¿no? O sea, todos enviaron su nota para el secretario general de la Organización Mundial de la Salud para resaltar, tiene que invitar a Taiwán para esta Asamblea Mundial de la Salud. Bueno, es de sentido común. Eso quiere decir que estamos muy agradecidos y yo creo que también podemos decir que, no sea, esa es una necesidad. Es justo y necesario. Pero una necesidad no solo para Taiwán, sino para el conjunto del mundo. Para todos, para todos, para todos. Yo siempre digo, no sea... Porque no compartir, por ejemplo, la vacuna de la gripe con los franceses o con los ingleses, en este caso España, al final nos va a afectar de una u otra forma. Ahora este mundo ya es como una vía global. Se está achicando. Y yo puedo decir que, no sea, sucede una cosa aquí, enseguida, en otro lugar, no se sabe. Pero tenemos que evitar, tenemos que prevenir. Yo siempre digo que, no sea, con la participación de Taiwán en la Asamblea Mundial de la Salud, es un, digamos, o sea, eso puede favorecer no solamente a Taiwán, sino a todos los países de la comunidad internacional. Yo sé que en Taiwán es el mejor sitio donde se come la comida china, por una sencilla razón. Eso yo puedo... Me lo contó un pajarito y me dijo que en Taiwán estaba la concentración de toda la gran variedad de comida china que estaba en ese país. Porque, lógicamente, vinieron personas de todas partes de China. Eso, eso. Si yo voy a Taiwán, ¿qué me voy a encontrar? Ah, sí. Eso con mucho gusto, para presentar. Sí, porque usted sabe que acabo de explicar en aquel momento, año 49, se trasladaron muchos, digamos, habitantes de China con la comunidad a Taiwán, de diferentes provincias. Por ejemplo, en la provincia mía, este, San Dong, San Dong es donde nació Confucio. Ajá. Sí, y cada provincia tiene sus, digamos, sus platos típicos. En Taiwán podemos decir como una pitrina de la comida china. Y yo puedo decir, no, o sea, pero de nivel ya 2.0. No solamente, digamos, no, o sea, de nivel elemental. Por eso yo puedo decir que, no, o sea, en Taiwán, siempre digo, siempre hablo con los amigos, hay todo tipo de comidas. Primero, comida china. Muchas variedades. De diferentes... ¿Cuál es el plato que a usted más le gusta? A mí, yo creo que no, o sea, porque yo... Y no me digan jamón ibérico. No, 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 yo puedo explicar. En la comida china, como mi origen es del norte del continente chino, por eso papá, mamá, cuando, digamos, era niño, siempre prepararon comida de su propia provincia. Entonces, tenemos una empanada, digamos, no, o sea, empanada frita. Ese, yo puedo decir que no sea como un tipo de pizza. Yo siempre digo, en aquel momento Marco Polo, cuando fue a China, aprendió a cocinar este, digamos, no sé si, la tortilla, la tortilla frita, la tortilla con aceite de sésamo. En aquel momento, a lo mejor, regresó a Italia y luego inventó pizza. Por eso es... La idea de la pizza, según su opinión, viene de los viajes de Marco Polo a lejano. Sí, sí, y yo siempre digo, muchas variedades. Lo más importante son variedades. Y aparte de la comida china, allá en Taiwán, digamos, la comida japonesa, la comida española, la comida coreana, hay todo tipo de la comida de diferentes países del mundo. Y yo puedo asegurarle, los turistas japoneses en Taiwán, prueban, digamos, no sé, su comida japonesa y siempre hablan que no sea. Allá la comida japonesa en Taiwán es mucho mejor que la comida japonesa en Japón. Bueno. Sí, ¿le parece bien? Entonces, tiene que ir. ¿A mí, claro? Sí, yo voy a invitarle. Yo estoy esperando que me invite. Yo mismo le voy a acompañar. Bueno, pues era una auténtica... Sí, yo voy a hacer un guía oficial para usted. Esto queda grabado. Sí, sí, sí. No podemos borrar. Bueno, ya una última pregunta, ya para finalizar esta entrevista. Don José María, yo soy un español que quiero ir a Taiwán y ¿qué es lo que tendría que ver en Taiwán? ¿Qué, digamos, qué monumentos, qué paisajes, qué montañas, qué playas usted recomendaría cuando uno va a la isla Zolmosa, a la isla del Bosco? Por eso. Bueno, eso aquí yo tengo preparado una chuleta. Sí, una chuleta. Eso yo tengo que leer. Bueno. Como no estamos en un examen, lea usted la chuleta. Para tener un mayor y muy vivo contacto con Taiwán, les recomiendo visitar y participar en nuestros Facebook y Twitter, ambos con el nombre de Taiwán en España, como muestro en el rótulo. Desde aquí, invito a los amigos a que nos den sus likes durante estos próximos días hasta el 24 de mayo, porque vamos a lanzar el concurso Conocer Taiwán desde España y vamos a sortear regalos, recuerdos y productos exclusivos de Taiwán. Permítanme que explique las condiciones para poder entrar en el sorteo. Primero, hacer like si no lo han hecho con anterioridad en el me gusta esta página en nuestro Facebook de Taiwán en España. Y si dice, y si ponen un like, ponen una cara fea. Ya no puede entrar. O sea, si ponen una cara fea, no. Como seguidores de nuestra página. Segundo, hacer like en el post en el que anunciamos el concurso Conocer Taiwán desde España. Tercero, dejar en los comentarios de este post una frase positiva, original, sugerente o constructiva sobre su experiencia o conocimiento de Taiwán. Confiamos que muchos más seguidores de Taiwán se animen a seguir a nuestras redes sociales y contribuyan a un mayor conocimiento de Taiwán entre los amigos españoles. Pero yo le recomiendo que, aparte de que participe en un concurso, usted diga, cuando vayan a Taiwán, no se pierdan esto. Yo digo que número uno. Ahí tiene la cámara. El edificio 101, ese, digamos, no sé, es el número uno. Digamos, todo el mundo quiere ir. Y segundo, el Palacio, el Museo Nacional del Palacio de Taiwán. Este museo es el museo más visitado, digamos, en Asia. Y más visitado que el museo, perdón, no estoy exagerando, que el Museo Reina Sofía y el Museo de Prado. Por eso, el Museo Nacional del Palacio de Taiwán vale la pena para ir a conocer. Y la comida típica allá en Taiwán, esa empanadita, llamamos Xiaolong Pao en Taiwán. También muy famoso. Y otra cosa, aquí en Madrid, ustedes también han empezado a probar el papo ti. Y ese papo ti también es una atracción, digamos, para turistas extranjeros. Pues es don José María Liu. José María. Excelentísimo embajador de Taiwán en España. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Jesús. Por haber estado hoy en El Mundo al Rojo. Gracias. Y, pues nada, esperemos que nos veamos en Taiwán. Sí. No he tomado la palabra. Sí, nos veamos en Taiwán, pero aquí en su televisión hasta la próxima vez. Hasta la próxima vez. ¿Me parece bien? Usted es un invitado de honor. Muchas gracias. Amigos, se nos acabó el programa. Se nos acabó ya el tiempo, se ha pasado rapidísimo. Y nos tenemos que despedir de todos ustedes hasta la próxima semana, recordándoles que sean ustedes buenos y que no se dejen influenciar por las encuestas falsas de Tezanos, el mal cocinero de Tezanos. Recuerden que lo que quieren es desmovilizar a todo el centro derecha. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos.